Toluca estará de fiesta, en el aniversario 497 de su fundación, lo celebrará con más de 250 actividades, así lo dio a conocer el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Es que hoy el municipio de Toluca plantea y propone la celebración de este gran festejo que es un festejo para Toluca, es decir, un festejo para los tolucianos. Serán más de 20 espacios públicos donde la música y los ritmos de Celso Piña, Flans, La Adictiva, Aida Cuevas, Los Ángeles Azules Yuri y demás artistas, así como obras de teatro, presentaciones de danza, literatura y una feria con 30 juegos mecánicos, se presenten como parte de este festival. La idea es que el festival sea un evento cultural múltiple en sus expresiones y en sus manifestaciones. No es un festival pensado solamente en una línea artística o de interpretación cultural. Está pensado como una opción que cubra los más diferentes gustos e intereses de los ciudadanos. Con una inversión superior a los 10 millones de pesos, dijo se busca impulsar el comercio local. Queremos que este festival tenga repercusiones en diferentes rubros. Obviamente el festival va a tener una implicación, va a tener efectos económicos indudables. En el comercio tradicional con quien hicimos el compromiso de recuperar este festival. Confiamos que esto tenga un efecto en la economía, en las ventas de restaurantes y tiendas. La inauguración será el próximo 19 de marzo con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Posteriormente habrá otro en la Plaza de los Mártires a cargo de la sonora de Margarita la Diosa de la Cumbia. Y las actividades concluirán hasta el día 31 de marzo. Antena 125.